hola amigos buenos días volvemos a la apertura de cinco sobres de macha tag 101 ya sabemos que la colección está está dedicada a los 101 mejores jugadores de la champions league y de la uefa europa league bueno sin más vamos a ir abriendo los sobres y vemos por aquí tenemos el código y estas son las de las que se pegan vamos a empezar a ver tenemos a si jeff pp de jones barcelona messi super star martín terriere julian brandt o nana óscar melendo vemos por aquí a patricio bécquer jacquini está muy bien está que estos cromos están bastante bonitos tenemos por aquí uno del madrid mira ahora vemos quién es seguimos viendo por aquí a bernardo silva munir munir dembélé marquinos aldebreer polsen abraham morata por aquí tenemos a rubén neves andre robertson y del madrid era a ramos sergio ramos muy chula seguimos seguimos el código por aquí ter stejen del barcelona mané de jones martín terrier julian brandt o nana christian christian pulisic coque jota miren por aquí alexander arnold y fabiño está muy chula esta carta vamos con el cuarto sobre de vendoski bandik cántara de ruine martinelli seco ángel barane marchesin andanovics y david silva y al último el código por aquí y vemos kimich kanté neuer rodrig guendezui smalín díaz rodrigo y tenemos a pizzi salab y dani olmo bueno pues esto ha sido todo unas cartas bastante bonitas y estas son las las especiales que después la iré moviendo para las que me faltan pues nada muchísimas gracias y hasta la próxima nos vemos y